Saberes y pensamiento científico, primer grado, trimestre 2, video detonador, álbum de vacunas y ángulos ilustrado. Las y los estudiantes de la telesecundaria San Miguel del Monte están entusiasmados por su visita al Centro de Salud, pues acordaron investigar sobre los virus y sus antídotos para elaborar un álbum de vacunas y ángulos ilustrado. Recuerden que las vacunas nos ayudan a prevenir enfermedades infecciosas que pueden ser graves. ¡Ay sí, maestra! Bien nos acordamos de la pandemia del COVID. Mi papá me contó que no vacunaron a mi abuela cuando era niña y parece que por eso ha tenido algunos padecimientos. Sin la vacuna de la polio, algunas personas pueden quedar, por ejemplo... ¡Híjole! La verdad me da tranquilidad que existan las vacunas. Me gustaría saber cuántas enfermedades se previenen con ellas. Pues tu duda quedará satisfecha. Para eso vamos a elaborar un álbum de vacunas. ¿Verdad, maestra? Así es. Busquemos información importante sobre las vacunas y las enfermedades que previenen. Y juntemos el tema de las vacunas con el de los ángulos. Y así hacemos el álbum de vacunas y ángulos ilustrados. ¡Sale! Las y los estudiantes comentan el reto de elaborar un álbum de vacunas y ángulos ilustrado. Se hacen las siguientes preguntas. ¿Qué es un álbum y cuál es la finalidad de elaborarlo? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué información debe tener? ¿Qué materiales se requieren para su elaboración? Yo investigué y encontré que un álbum es un arte visual basado en imágenes secuenciales que están impresas en un libro. Y el texto puede profundizarse. Entonces lo que entiendo es que un álbum es como un libro en el que la información viene transmitida mediante imágenes y van reforzadas con textos. Así es. En el álbum ilustrado lo importante es el texto y las ilustraciones son pocas. En el álbum gráfico, por lo contrario, importa más lo visual. Y en el álbum narrativo, en el que el texto y la imagen interactúan. Yo creo que el álbum gráfico es el adecuado para hacer la estrategia detonadora del álbum de vacunas y ángulos ilustrativos. No, yo pienso que si vamos a incluir imágenes y el texto solo va a profundizar, el álbum tiene que ser ilustrado. Estoy de acuerdo. Vamos a hacer un álbum ilustrado. ¿Y alguien investigó cómo se hace? Sí, bueno, según esto continúa una portada y una contratapa en la que podemos anticipar información sobre las vacunas. Imagino que debe ser un álbum grande para que se vean bien las ilustraciones. Sí, y por cierto, ¿cómo haremos las ilustraciones? Podemos hacerlas con acuarelas, con crayones, con lápices de colores o con fotografías. Sí, en la portada podemos hacer un collage con fotografías de algunas vacunas y virus que atacan. ¿Y los textos? Deben ser breves y describir las vacunas y enfermedades que previenen siguiendo la secuencia de la imagen que elaboremos. No olviden la organización de las imágenes y los textos que deben de hacerse con algún sentido. No es colocar por colocar. Ah, bueno, sobre eso, elaboremos primero un esquema que indica el orden y cómo ir revisando las imágenes. Se conoce y se aprende solo con mirar y se profundiza al leer. Sí, y con ellas podemos hacer gráficas circulares en donde veremos diferentes ángulos. También encontramos que hay distintas formas de inyectar, dependiendo de la profundidad a la que se quiere llegar. Sí, eso nos pareció interesante, tener una sección sobre los ángulos necesarios para inyectar a cierta profundidad. Como parte de su proyecto académico, las y los alumnos realizaron un álbum de vacunas y utilizaron ángulos ilustrados para mostrar el impacto de las vacunas en la salud personal y pública. Para lograrlo, hicieron lo siguiente. Investigaron en diversas fuentes y en la comunidad. Seleccionaron las imágenes y la información esencial. Elaboraron ilustraciones de vacunas, virus y los tipos de inyecciones. Organizaron la información para su comprensión y conocimiento. También trazaron gráficas circulares con ángulos. Redactaron textos breves y, finalmente, lo expusieron ante el grupo, tomando en cuenta el ritmo en la oralidad, las pausas y la tonalidad, según los signos de puntuación. Nuestro álbum ilustrado gustó mucho. Sí. Además, como dijo la maestra, va a ser muy útil para la comunidad conocer las vacunas y las enfermedades que previene. Hicimos un buen equipo. Bueno, ¿qué les parece si vamos por unas coronas o tamales, como les dice Pedro? ¿Y ustedes cómo harán su álbum de vacunas con el uso de ángulos ilustrados? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!